La muerte apagó la risa 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 sin una vela encendida, sin una flor a su lado, sin una cruz en la tierra, hay dos sueños sepultados. Camino de pampa bandera, lo esperaré en un emboscado, y en una descarga ceretera ruge en la noche la mezclada. Isidro verá que ha muerto en Ancahuanzapucay, pidiéndole rescate al bien que lo vino a delatar. Amén. 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 Amén.